Hola amiguitos, bienvenidos a la página fandejuegos.com. Hoy jugaremos cómo crear una torta de princesas. Bueno, primero que nada le damos play, ingresamos al juego, aquí nos sale la torta en forma de castillo y todos estos círculos que vemos aquí son las decoraciones que le vamos a colocar a la torta a gusto del que esté jugando. Bueno, y los pequeños son X para eliminar la opción que hayamos elegido. El primero es el color de la torta. Bueno, aquí nos salen diferentes colores. Yo escogeré el rosado. El siguiente es la base. Aquí escogeré esta, pero si no me gusta le doy a la X, la elimino y vuelvo y escojo el color que yo quiera. Aquí es la decoración. Yo escojo la que más le combine y escoge esta. Aquí se elegirá la princesa con la que voy a decorar el castillo. Yo escogí esta que es la que más le combina. Aquí es más decoración de la torta y si no me gusta, entonces le doy a la X, la elimino y vuelvo y escojo otra que sí me guste más. Aquí el siguiente es la decoración de las torres del castillo. Yo le sigo dando para escoger otro modelo y elijo este. Aquí serán las ventanas del castillo y sigo mirando los modelos hasta que escojo el que más me gusta, este. Aquí será la puerta de la torta, ¿sí? Y yo le escogí uno grande. Aquí serán las banderas de las torres del castillo. Bueno, hay varios modelos. Yo le escogí el de las estrellas. Y así nos queda la torta. Sigo escogiendo. Ajá. Y bueno, amigos, ya saben cómo se juega. Recuerden siempre visitar la página juegos.net. Bueno, amigos, hasta la próxima. Espero que sigan revisando la página para seguir jugando con nosotros. Adiós.